Las ideas se reúnen y convergen en fin pensamiento con el tema las universidades en la sociedad del conocimiento. Panel organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, reuniendo a cuatro figuras de la educación actual, el recientemente nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomeli, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats, y Teresa García Gásquez, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. El rector de la UNAM comenzó puntualizando el gran reto de las casas de estudio ante las múltiples ventanas del conocimiento. Esto nos plantea a las universidades un gran reto. Por un lado, la necesidad de podernos adecuar a la evolución tan acelerada del conocimiento. Eso se traduce en un reto a la docencia, por supuesto. Nos lleva a revisar la pertinencia de nuestras carreras, la necesidad de crear nuevas carreras, la necesidad de revisar nuestros métodos de enseñanza. Algo que la pandemia creo que nos enseñó y que debemos de perseverar en ello, la posibilidad de avanzar hacia modelos multimodales de enseñanza. El doctor Joan Subirats, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, refirió diversas ideas acerca de la presencialidad en la impartición del conocimiento. Tenemos muchos más actores que intervienen en ese proceso de creación y de generación de conocimiento y tenemos adelante además la posible, digamos, esperanza y al mismo tiempo amenaza de lo que significa la inteligencia artificial y cómo esto se traslada al ámbito de las universidades. Yo creo que hay un elemento clave que es poner en valor la presencialidad. Este es el gran reto que tenemos. La ventaja del OLAN ya la conocemos y ahí tenemos todo que perder probablemente desde el punto de vista de las universidades. Por su parte, la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien vive sus últimos meses en el rectorado, refirió la importancia de la tecnología en la educación y la voluntad presupuestal en la educación pública. El presupuesto siempre termina siendo uno de los grandes problemas de trabajo y de vinculación con los gobiernos, tanto federal como estatales. Esto está relacionado con la forma en la que aprenden también, con la forma en la que asimilan el conocimiento. Prestan atención poquitos minutos. Tenemos que repensar si lo estamos haciendo por el camino correcto o si tomamos el rumbo. Y claro que tenemos que lidiar con muchas cuestiones, con cambiar estrategias didácticas, repensar nuestra oferta educativa, seguir lidiando con el presupuesto. Como buen anfitrión, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, cerró la disertación en este foro de Filpensamiento. Creo que debemos de repensar a la universidad, repensar nuestro valor, repensar nuestra función, repensar nuestra velocidad a la que nos movemos. Y bueno, lo primero, yo quiero compartir, aprovechar este foro para compartir mis frustraciones, las cosas por las que a veces no duermo y para ahorrarme el psicólogo vengo estos paneles. Ni que ustedes cuando entran a Facebook les dice lo que pensaron que ustedes querían comprar. Es que la inteligencia artificial te llega en un momento en que no solo te dice lo que pensaste, es que ya te predice lo que vas a pensar. Porque con 20 likes en Facebook, Facebook te conoce más que tú mismo o tu pareja. Las universidades debemos de pensar también en el mercado laboral, claro que sí. Tenemos que adaptarnos, claro que sí. Tenemos que someternos por ningún motivo. Pero lo cierto es que somos lentos, burocráticos y el mundo se está acelerando un poquito. Entonces algo debemos de hacer las universidades. Este panel fue moderado por Enrique Cabrero. Con imágenes de César Cortés para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.